Katy Rubinao, la soporte crítica a Francia Márquez por la gestión en su cartera. La gente no les va a comer cuenta. La vicepresidenta enfrenta críticas tras la revelación de que el Ministerio de la Igualdad ha ejecutado solo el 1,24% del presupuesto asignado para 2024, lo que provocó un debate sobre la eficacia de su gestión. La reciente polémica en torno a la ministra de la Igualdad, la vicepresidenta Francia Márquez puso nuevamente el foco en la gestión de su cartera. La situación se agravó tras la falta de entrega oportuna del presupuesto del 2024 con el Ministerio de la Igualdad a la Comisión Primera de la Cámara. La respuesta de la jefe de cartera a esta omisión y el posterior pronunciamiento de la representante de la Cámara, Catherine Rubinado, del Partido de Anza Verde, intensificaron el debate. Según los datos más recientes revelados por el diario El Tiempo, el Ministerio de la Igualdad presenta una ejecución de apenas el 1,24% del presupuesto asignado para la vigencia actual, un indicativo de la ineficacia en la utilización de los recursos. El reporte de la fuente citada destaca que aunque el sector de igualdad y equidad en su conjunto muestra una ejecución del 43,17%, esta cifra es en gran parte impulsada por las entidades adscritas al Ministerio, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y CBF, el Instituto Nacional para Sordos y INSOR y el Instituto Nacional para Ciegos, INSID, que tienen ejecuciones significativamente más altas, 50,12%, 47,28% y 45,94% respectivamente. Ante esta noticia, las críticas de la congresista Catherine Rubinado se centró en la baja ejecución del presupuesto del Ministerio de la Guardia, a pesar de los recursos significativos asignados. En un comentario en la red social X, la legisladora cuestionó la eficiencia del Ministerio y acusó a Márquez de victimización. La respuesta de la vicepresidenta al email que rebotó ya es anécdota. Lo realmente grave aquí es la casi nula ejecución de su ministerio, cuando han tenido más de 2 billones en sus primeros dos años. En lugar de responder, se victimizan. La gente no les va a comer cuento, dijo la legisladora en su publicación. El mensaje de la congresista generó numerosos comentarios negativos no solo en relación con el presupuesto del Ministerio de Francia Márquez, sino por las mismas declaraciones de Rubinado. Muchos señalaron que su cambio de postura frente al gobierno la hacía veripófita, lo que provocó críticas adicionales hacia su persona.